Mi nombre es Abraham Gómez Mendoza, encargado regional de migraciones desde Navaque. Coméntenos qué actividad estás realizando, por favor. Bueno, gracias Vicky por la audiencia que nos estás brindando. En este momento vamos a dar información, informar a la población, en general, la población porteña, del trabajo que se está realizando como migración en coordinación con la policía boliviana. ¿Operativos se realizan? ¿Qué tipo de controles están haciendo? Estamos controlando el flujo migratorio de las personas extranjeras como nacionales, por orden del hermano ministro Eduardo del Castillo, que por lo sucedido en Santa Cruz, hace unos tres días, por la muerte de tres efectivos policiales que ha pasado por personas extranjeras, por una banda que dicen que están allá, han comunicado que es una banda de narcotraficantes. Bueno, este es un eje troncal muy transitado y por lo tanto es importante realizar los controles. ¿Cómo le ha ido? Bueno, hemos estado controlando esta carretera desde hace unos dos días, constantemente, viendo el acceso de las personas que están viajando rumbo a La Paz, como también yendo para Cobija y Guayara Merín. Se ha estado controlando constantemente en esta tranca, que es un punto estratégico. Y lamentablemente no hemos tenido un resultado, pero se sigue trabajando, pudiendo también contribuir con el trabajo que se está realizando a nivel nacional. Eso sería. Este tipo de trabajo de ustedes es de manera rutinaria. Hay un punto de migración, la población debe saber que el gobierno está presente mediante esta oficina acá. Sí, efectivamente hay un punto aquí de control, ya de hace muchos años se hace el trabajo de migración como Ministerio de Gobierno.